Cupra presentó esta semana el Terramar, un modelo que quiere marcar una tendencia dentro de la marca y del mercado nacional e internacional. Nuestro equipo de probadores se ha adelantado a todos y han sido uno de los primeros en probar el nuevo Audi Q6. Ahí van sus primeras impresiones, pero además nos hemos ido de Challenge Celta Motor, 300 kilómetros de diversión y aventura a bordo de una BMW. ¡Suscríbete al canal!